Ella es una Barbie Fashion, Flavia Laos siempre ha hecho gala de su buen gusto y sofisticación en las redes, pero sabe más o menos cuánto tendríamos que invertir si por ahí quisiéramos lucir así de regia como Flavita, oído a la música. A ella le encantan, le fascina la moda, pero más aún los accesorios, sobre todo las carteras que son la envidia de más de una, como esta Christian Dior de 3.000, sí, 3.100 coquitos, o esta otra cartera Gucci de 2.790 dólares. Ella hasta el canguro lo usa de marca, como este Gucci de 717.99, sí, el closet de Flavia, es una oda a las marcas más reconocidas, entre ellas su favorita Prada, tiene varias joyitas de esa marca, y la más michimichi, es esta de 795 coquitos, Pero también tiene detallitos como estos bolsos Dolce & Havana modelo de Votion, de 2.200 y 2.195 de los verdes, no, si hasta los lentes de sol son fichos. Miren estos Versace, de 264 dólares, ahora echen un ojito a este cinturón, Salvatore Ferragamo, de 350 euros, un sencillo pa'l diario. Ahora que cuando está Sport, como para relajarse, saca a pasear sus carteritas Valenciaga, joyitas de 1250 dólares, o esta otra de 1343. Flavita tiene un accesorio para cada momento del día, con razón que cada que viaja la vemos llevar bolsas y bolsas. Y bueno, pues saquemos calculadora para deprimirnos, hasta aquí habría que invertir, ay dios, 10.264 dólares y 350 euros. Mmm, si cambiamos todo a soles, nos da un gran total de, ay mi madre, 40.850. Sí, para lucir así de sofisticada como Flavita, hay que tener billetera XXL. Ni modo, a esperar que me suelte mi AFP nomás. ¡Por Dios! Me han hecho darme cuenta de que tengo que ahorrar un poco más y tengo que dejar de comprar tantas carteritas. ¿Qué pasa? Porque mirá, mirá la cara de Tula. ¿Qué llevas en esas carteritas? ¿Qué entra? ¿Ni el celular entra en esas carteritas? No, el celular, la billetera, el maquillaje. A mí me gusta invertir en accesorios de marca, pero la ropa, en verdad, la combino con, con ropa puede ser de Gamara, puede ser de mi marca. Mira lo que le has hecho a Tula, Rodríguez. Mira la cara de Tula, ponche a la señor director. La realidad es increíble. La cara desencajada, triste, golpeada y dolida. Estamos mal. ¿Qué pasa, Tula? No, está golpeando. No puedo hablar. Nos equivocamos de trabajo este, amiga. No, es que, Flavia, ¿cómo haces? Yo no tengo ni una sola cartera de las marcas de que tú acabas mostrando. No tengo una, no tengo una. ¡No! ¡No! Y tengo más de veintitantos años trabajando, bailando, así, 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 todo y nada, hermana. Tu vestido fino, tus zapatos, tu cartera. Por favor, cuéntamelo todo. Eres una Barbie de la vida real. Bueno, Tulita, para eso me rompo el lomo, porque como sabes, tengo dos marcas. Tengo Comunidad Fit, que es mi marca de accesorios deportivos. Tengo Mafia, que es mi marca de ropa. También tengo campañas con otras marcas. Entonces, como me rompo el lomo, puedo también haber unos gustitos de vez en cuando. ¿Sabes algo, Tula? Para que te mueras de la envidia, porque aún no está terminada de vestir, no se ha puesto su polito, todavía está con su brasier. Pero si te sorprendió eso, Tula Rodríguez. ¿Hay más? No sabes, Gino, Tula, Maju, chicas, cómo es el clóset de Flavia. ¡No! ¡Hay más! ¡Uy, no, no, no! Pero ya lo acabo de ver. ¡Hay más! Eso no has visto nada. Ese es el de cuarto de visitas. Ella nos abrió su exclusivo departamento y su clóset en San Isidro. ¿Cómo se da de grande el clóset, Gino? Te voy a contar. ¿Qué tan grande? Están revelando toda mi privacidad. Tiene ocho puertas. ¡Ocho puertas! ¡Ni mi casa! ¡No! Ocho puertas. ¿Entiendes? Tu casa, Gino, tiene tres puertas. Su clóset tiene ocho puertas. Con todo el portón. Con todo el portón. ¿Quieren conocerlo, chicas? No sé. ¿Será cierto? Sí. Tú la muérete de la envidia, sobre todo tú. Ahí está.